Por eso se invalida esta jugada. El árbitro del encuentro por el señor Elisú. Grotazo de Alcina, allí le cometen el penal a Mauro Amato. Y el uruguayo Lujambio con este zurdazo pone el partido 1-5 por favor de Huracán Corrientes frente al Deportivo Español. Lujambio, el que está llegando es Sosa, de esa manera con ese enfrentazo pone el partido 2-0 para el equipo local. Este es Odrio Sola, estaba intentando Canovio, el rebote que le queda es Cudero y de esta manera descuenta el equipo que dirige Oscar Caballero. El partido estaba 1-2. Ya había hecho los tres cambios, el técnico del equipo local iba a ser expulsado César, Marilini iba a ir al arco y sobre el final Odrio Sola pone el partido 2-2, el arquero es Marilini.